Mirá, es muy importante el esfuerzo desde el Ministerio de Justicia de la Nación, todo lo que pudo sumar las Madres del Dolor al municipio, a la actividad de provincia. Las Madres del Dolor, ustedes tengan en cuenta que a través de la primera época de Vivian Perrone logró cambiar la historia de los accidentes y sus resultados sancionatorios y la cuestión reeducativa en la Argentina. Y esto que hicimos hoy es en un lugar dado, en el paseo de bicicletas en Unidad Nacional, un domingo a la mañana, además de que disfrutamos del paseo, dejar un lugarcito para que se puedan sostener estos postulados tan altos que es el de los cuidados y la prevención al respecto de los accidentes viales. Estuvimos haciendo diferentes actividades y terminamos la semana acá en San Isidro, todos dando el mensaje que tenemos que evitar las 20 muertes por día que tenemos en la República Argentina. Vinimos desde Madres del Dolor y otras ONGs, todas con las pancartas de nuestros hijos, diciéndole a la gente que pasa por acá, que cuando están conduciendo no tienen que usar el celular, que no tienen que ingerir alcohol, que no se debe circular por la banquina, y bueno, todo lo que ya sabemos, pero lamentablemente no respetamos. Y tenemos que hacerlo entre todos, se tiene que hacer entre el municipio, las ONGs, pero también la sociedad. Nosotros traemos acá lo que sería un símil de la vía pública, tenemos señales de tránsito, dos semáforos, el peatonal y el vehicular, y hacemos de cuenta que funcione como es la vía pública habitualmente. Les enseñamos los colores, tanto en los dos semáforos, peatonal y vehicular, y hacemos lo más importante, que tomen conciencia de lo importante que es respetar las normas. Está bueno porque veo muchas actividades de concientización, que es fundamental para los más chicos y en realidad para todos, para repasar un poco qué es lo importante y tener cuidado cuando estamos al volante o incluso cuando caminamos, las precauciones que hay que tener. Bueno, la verdad que creo que es fundamental que los chicos desde bien pequeños empiecen a conocer las señales de tránsito, sean educados en seguridad vial, porque a lo largo de los siniestros viales son la mayor causa de mortalidad por factor externo de nuestros jóvenes, con lo cual es fundamental este tipo de acciones.